A ver, ¿cómo cantan? ¡Eh! 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 No puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Por tu circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja amarte, quiero saber qué debo hacer Una ley dos copio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Desde el humilde de la constelación, voy con uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, pero yo romance creo en ti A Dios te pido por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro, enamorada de ti estaré Mirar lo hermoso es el que nos sucedió Casualidad, al fin nos unió ¡Bravo! 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 uno a uno y me pregunto con el destino de mi amor que yo romance veo en ti sé que el milagro será este milagro del agua ¡Bravo!